para derrampe no esto estás seguro de esto? que si ven que vas a pillar ven que vas a pillar ahí no hay nadie vamos a bailar vamos a bailar aquí por favor vamos a bailar aquí todos que van a hacer invade pero vamos a bailar nosotros oye vamos a bailar uy no esto no es uy esto tampoco ah bueno que el baile es el mismo que todos pero que guapo eh los vaqueos tío están muy guapos eh están muy guapo tío eh uy uy el salmón va con hummus va con tierra el salmón da igual da igual meluza con cebollada meluza con salsa o con salmón meluza con salsa verde oye está muy guapo perro mirad el calibrum eh gente chavales estamos con la nueva skin de Aferios Heart Steel de la nueva banda gente vas a ver un kain clínico oye como no tengas el kain rojo está perdida ya pero es que el kain azul está muy guapo hazte el kain azul Roddy que está muy guapo que guapo está esto tío no se pera no se pera estoy llegando vale ok era gasto flash te lo compro te lo compro escúchame cuando he ido a tirarte el geal cuando he ido a tirar el geal al set me ha agarrado el blitzkranti mi kain se ha muerto ya no te puedo creer Roddy pero como se puede morir este tío loco es el bebé yep todavía las skin no están disponibles en el no están disponibles en el server normal pero llegará dentro de muy poco gente sobre todo si eres suscriptor de tier 3 en el canal te llegarán mucho antes vale empezó a tronar el rico que va si tengo una skin o sea tengo una skin no tengo una kill que diga aquí me falta un blitzkranti a ver también te digo le acabas de emitir el cañón le acabas de emitir el cañón tío hostias que va con TP pero y este hijo de una hiena y este hijo de una hiena va a meter la cabeza ponte delante ponte delante se te pilla que te pillan y a mi me pillan vale se viene chicos se viene chiquets no he visto las skins andando no te has subido ¿no? no era W de segundas no vale leadon leadon ah me va debería haberlo de o sea debería haberlo dicho desde el principio ¿sabes? plan con set es EWQ si eres support ¿sabes? porque no te hace falta chasear si tienes el glacial ¿sabes? bueno no está mal no está mal a ver yo no tenía el heal tampoco y ellos han gastado todo plan son free eso sí he perdido un montón de farm aquí es lo único malo pero está bien está bien os digo a lo mejor con otro arma hubiera hecho mucho más me he quedado voy a otro ¿vale? pero no le pillo le pillo este pillo este le pillo ese también sí señor vale blistero en medio ok aquí tengo el calibrin ya o sea el calibrin o sea el gravitum que diga a ver si puedo gastar el calibru dejo la línea aquí y así al ETH real le jodo ¿sabes? así al ETH real le jodo lo máximo porque no puede llegar a farmear aquí solo puede farmear con Q si así gastar mana pero no está bien level 4 y level 3 se tiene la W ya nice está bien tengo las botas de velocidad ataque para el ETH al tempo me mola daño voy a tener de sobra porque después del calibru me va a venir el severum así que está bien vale voy a intentar gastar el gravitum ahora esto es bueno que buena nene como los acabamos de echar chaval que pena no tiene el calibru ahora tío pero bueno voy a pillar plaquita de gratis aquí si quieren pelear lo podemos pelear bien con el ignite y tal hola que hostia me acabo de llevar de gratis vale está bien lo único malo es que el ETH real va con mucho level yo me la jugaría un flash de set a por el Blitzkamp sabes plan que flash E y yo lo ruteo totalmente digo que está muy cerca de torre tiene que hacer flash E perfecto pero claro hostia es malado cuidado ahora que no tienes la E vale que mal lo he hecho ahí se me ha movido el champion justo también es que voy con 180 de pin tío es que lo del pin una putada tío vale vale ok vale tengo el chakram si que me molaría haberles diviado a lo mejor con kain y tal o con algún flash del set pero bueno está bien es muy complicado porque luego tiene la E el Blitzkamp tendrá un logo doble como dime bien el flash nos corta todo sabes no me esperé todo ese daño tío de la torre sabes me esperaba daño pero no todo ese daño tío me quitó media vida de una hostia eh la torre pero me lleva la kill que bien que bien que bien set como aguantó ahí eh con la W que por cierto hace poco he visto una play de los una play de los worlds que el que la Neko cuando se transforma en minion en cañón puede tanquear como 7 u 8 tokens de la torre porque es un puto cañón sabes ya a lo mejor sí que me entró un par de autos y hasta que no me llegó el daño me llegó justo entero sabes entero vale estamos bien voy a tener el Calibrum ahora así que después cuando tenga el Calibrum voy a poder pegar bien como me lee contra el Ceral es súper importante no comerte los los autos ni el WQ ni el ahí está es lo que quería hacer tener al menos una marca del Calibrum y el una marca del Calibrum y el y el Chakram sabes para poner el Centinela en el Sur pero muy bien a ver si me puedo llevar esto hostias ¿tiene super doble? ¿se pierda? buenísima ¿cómo se le ha marcado mi puto support chicos? ¿cómo se le ha marcado mi puto support que le ha baitado de que flipas? ¿no se murió ¿no? el set vale hostias la Cali así puedo sacarme la planquita y pierdo la placa no puede ser soy un trozo de mierda gente soy un trozo de mierda tío what the fuck la Dix va bien chicos va a hacer el fin infinito no mercy gente no mercy chicos ahora cuando el set tenga la R va a ser god como va Bicain chicos reporte de estado de condiciones gente de las skins ¿cuál es la que más os mola? tío de todas la de Zerrar y la de la Felios están muy god eh era yo muy pro de la Felios tío eh pero está guapa al set o sea al si si vamos vamos que se nos va a acabar con la velocidad hostias ¿para qué me metería yo en estos jaleos tú que rc pedida gente vale ah que putada eh que putada esto es muy malo el Zerrar se queda con todo tío el lag mental me lo dio a mí porque no me debería haber comido tanto tanto daño del Zerrar tío yendo de letalidad me destruyó loco pero ahí cuando el Brizkan no se lo ve doble siempre recuerda que el lag doble de Brizkan te da un buffo de velocidad pero luego te lo quita ¿sabes? luego te ralentiza entonces si yo le digo en el Gravitum ya estaba ralentizado de por sí ¿sabes? el tío era muy free yo tengo que esperar a que a que mi support quiera pillar a alguien cuando mi support vaya a pillar a alguien te diría que ya es el momento ¿sabes? yo quizás tardé mucho en stunear al al Yorick tío si llego a stunear antes a lo mejor tengo el Gravitum antes tío ¿qué da ahí? si como quieran intentar cuidado eh al puto suelo al puto suelo vais a enfrentar a un puto Aferios con el Centinela tío por favor no me hagáis reír chicos no me hagáis reír chaval es que ve ahí dos Qs bastante bien ¿no? ¡eh! como mola eso ¿cómo se hace eso? yo también quiero hacerlo yo no puedo hacer eso que puto asco ¡ojo! oye ¡qué odd play ¿no? qué odd play ¿no? de la top lane el puto yo me parecía broken blade gente hostias llegó el leñador llegó el leñador ¿se libra? hay que pillar torre pillar torre ya chicos vale vamos a ver pulsar aquí uff esa doble qué rica además sobre todo porque tenía el Storm Razor cargado chicos si el puto Aferios con el Storm Razor cargado ¿cómo corre nene? bof brutal ese tío es friki ¿eh? voy a esperar un poco vale tío está muerto ya buena quiero estar en la de esta aquí R te protejo si le quieres tirar R ahí está me voy a pillar esto me voy a pillar una sanguinaria ¿eh? qué asco me dan las akalis tío qué rotas están loco le estaba piliando ahí al set le estaba piliando por el hecho de que si le hago pill justo y ella tiene la R le podemos meter una cadena CC pero claro qué putada que justo antes con el set había gastado la W tío ¿sabes? porque ahí con la W cargada el set uff le hubiera pegado una buena hostia a la gali no jokes ¿algo lo defiende? lo defiende bien ¿eh? ¿esa es? ¿esa es? qué puta pena estoy llegando ¿eh? si quiere esforzar ahí ¿vale? ¿no tengo que tocar el glacial yo? ah, está bien ah, está bien si tocaba el glacial era jodido hay que tener cuidado que la Kali tenía el rojo o sea la Kali puede venir con full vida ahora mismo este tío acaba de rolear puede estar aquí metida a la Kali toma hostia la Kali no pero este tío sí ¿cómo jugamos esto amigo? vale me hago un TP por aquí Christian a TP por favor Christian a TP puta diablo ¿vale? ¿eh? fuck no tienes R además pégale este al otro ese te ha ido al otro tío qué puta pena lo de qué puta pena lo de la R del Severo tío crea que crea que Chris iba a ser mi salvadora chicos puto lag puto lag tío si llego a poder enchufar la R del Severo me curo tío ahí a Melee además trollea hasta Kali hombre no la trolleé joder fue mala suerte ¿sabes? era broma no ya joder no pero hay mucha gente que no sabe del juego y tal y y luego se lo cree tío ¿sabes? qué pena porque el Severo no se puede parar tío o sea debería haber corrido para atrás activando el Severo en vez de quedarme a Melee pero te prometo por mi madre tío que le estaba dando a la puta R pero con todo mi corazón tío así que matarla 200 de pin no 200 de pin que no estamos jugando mal ¿eh? vale 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 estamos bien estamos bien hostias esa R no quería esa R no quería pero bueno cuidado amigo se enchufa ¿eh? ¿el que había dicho se peda? el que ahí no había dicho se peda ¿eh? ¡no! ¿qué os dije mamahuevos? esto es tuneado R bueno vale está bien no había visión ¿qué pasa ahí? ok ok ¿cómo enchufar a Felios con el fin infinito gente? ¡el gordo! ¿es algún vídeo explicando cómo se juega a Felios? sí de hecho en esto en esta partida lo estoy explicando bastante bien ¿no? en plan no he explicado cada habilidad pero coño tenéis ojos para poder leerlo ¿no? tengo vídeos tengo vídeos donde explico de hecho no ha cambiado nada o sea no ha habido ningún rework por parte de Riot para el a Felios antes la E te daba te daba penetración de armadura en vez de letalidad ahora te da letalidad ¿sabes? que oye not bad ¿no? quiero decir menos de una piedra aquí en plan está bien te da letalidad al principio pegas mucho si te maximizas la E tipo si vas a Felios Alistar por ejemplo si vas a Felios Alistar contra Sona Bain ponte por ejemplo el Alistar puede puede engajar a level 2 y tú a level 2 si te has subido un punto de letalidad vas a pegar bien ¿sabes? quitando que no voy a doble y la Q luego son son puros stats de velocidad de ataque y de daño quizás me debería de haber hecho rapid fire pero bueno no está mal esta build tampoco tengo que tener mucho cuidado con el equilibrador el equilibrador del este de este friki ¿cuál doble? va a derrape ¿no? ¿estás seguro de eso? que si ven ven que vas a pillar ven que vas a pillar nene ahí no hay nadie no sé quién ha puesto ese puto ese puto objeto pero mi puto padre no sé quién ha puesto el trinquete ese pero mi padre tío qué guapo está la félix por delante no sé cómo se habrá visto ha roto la piña ha roto la piña claro ha roto la piña división claro claro toma dios me lo he bajado de un calibro un to tengo que tener cuidado con ese bicho tengo que tener mucho cuidado con ese bicho tío que la que alguien enchufa que no tiene sentido se te quita el hambre el chaval ayuda doble para padre menos mal que tenía el el gravítimo ahí ay ayuda 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 me la he comido me la he comido hijo de puta me pinguea tío what the fuck qué malo la puta madre en este tío da liaditas liaditas y qué rico chicas como siempre joder me he comido todo el asus que me ha tirado tío junto con john le puede matar bueno está mal tío no tenía summoners ahí lleva a tener summoners lleva a tener summoners y hubiera muerto igual pero ya que sé qué opináis chicos de de león y balón de oro gente eh podríamos matar a la Kali rápidamente e irnos al al Nash no te voy a engañar hostias dónde estáis yendo brothers dónde estáis yendo sin mí el más tecnoquímica bueno no está mal hostia lo que pego hostia lo que enchufo ¿qué está pasando por ahí? oh hay que balkiar y guardiar esto liadita ¿no? se puede haciéndose en los objetos de luchador ¿sabes? una voz que susurra entre las sombras de tu alza que cagao Rodri me dijo Rodri pero como le dices que se haga stridebreaker gente hola ay que hostia le he dado no no vienen las tinfas y encima las flameas perdido ¿y ese bicho? llegando joder a ver si llego chicos que bonito triple se me ha ganado que susto chaval que susto cuando voy a hacer el pedido de Wetaka me sale error 101 el error 101 es que no puedes ser tan guapa ese es el problema te pone ahí que eres demasiado guapa y no puedes hacer pedido